y eso es lo que hay que hacer con la sal, entramos se concluyó, tampoco mucho porque no tenemos ganas de limpiarlas y de dentro se tira y esto es como para que tengas suerte, para el dinero, todas esas cosas es que desde que he entrado estoy como la que escucha a alguien uy, veste como la que escucha a alguien como andando no se si soy yo me da miedo de verdad